Para todo el equipo de Venezuela News, nos trasladamos a Cumaná, Estado Sucre. Aquí se encuentra el almirante gobernador Gilberto Pinto. Gobernador, ¿qué se está haciendo en este momento en Pescabén? Desde Cumaná, donde le estamos presentando el secreto más guardado que teníamos en la ciudad, en el municipio de Sucre, acá en Caigüire, en una parroquia Valentín Valiente. Una parranda de mujeres trabajadoras, luchadoras, como lo es todas las mujeres venezolanas. Aquí estamos en la línea de producción del procesamiento del atún, donde estamos desfresando, donde estamos procesando de cuerpo entero la unidad de corte, la unidad de lavado, la unidad de limpieza de las partes que pueden ir directamente a los anaqueles. Esta es una de las empresas que cuentan con la mejor tecnología. Una tecnología que no es otra que la IQF, que es el enfriamiento rápido e individualizado de piezas, lo cual le va a permitir llegar con la frescura, con los nutrientes, directamente a los anaqueles de Venezuela y el mundo. Gobernador, la importancia del sector empresarial, la empresa privada con el gobierno unificando para, bueno, sacar adelante a Venezuela. ¿Esto se está viendo aquí, en este momento? Se está viendo aquí, en este momento, por una, primero, una seguridad jurídica que el gobierno bolivariano, en la persona del presidente Nicolás Maduro, le ha garantizado a valientes inversionistas nacionales, como Vicentico, y que desde Pescabén nosotros podemos decirle que no hay una empresa en Latinoamérica que reúna estas condiciones. Una capacidad de almacenamiento de material procesado de hasta un millón de kilos, de una capacidad instalada de procesar diariamente hasta 50 mil kilos, para generar 400 empleos de manera directa, y hasta cerca de 1.500 empleos indirectos, donde están los pescadores artesanales, donde están los transportistas, los prestadores de servicios, la señora que vende la empanada. Es decir, desde acá de Pescabén podemos decirle la diversificación de productos que tiene esta planta, tiene la capacidad de procesar, mira, en posta, tiene capacidad de procesar en trozos, tiene capacidad de procesar hamburguesas, tiene capacidad de procesar croquetas, tiene capacidad de procesar empanizados, salchichas de algunos de los derivados de la pesca venezolana. Conserva el frasco. Les vamos a mostrar el mejor atún de Venezuela y del mundo, acá, se hace acá mismo en Pescabén. Pescabén, no se caiga a coba con ninguna otra empresa procesadora. Es Pescabén la que tiene la tecnología que van de acá, desde Pescabén, a la mesa de venezolanos, de asiáticos, de europeos, de norteamericanos, de latinoamericanos y de caribeños. El objetivo principal de la empresa es darle la mayor manufactura posible a los productos marinos, pescados en nuestras aguas, para que los empleos queden aquí en Venezuela con la calidad suficiente para competir con cualquier país de primer nivel. Todo hecho en Venezuela, en Cumaná, para el mundo. Tenemos las embarcaciones, tenemos el procesamiento, tenemos la distribución para llegar a los hogares de Venezuela. Por supuesto, sin dejar de nombrar al Estado venezolano, al gobierno que nos ha apoyado 100% para lograr estos objetivos. Seguimos recorriendo Pescabén. Ahora vamos a hablar con el vicealmirante Taján, quien es el presidente de Insuapesca. Pescabén, ¿qué significa para Venezuela desde el Estado Sucre, vicealmirante? Es un orgullo mostrar desde acá, para todos nuestros televidentes, desde aquí del Estado Sucre, exactamente desde Caigüire, todo esto que se está haciendo. Porque esto es una cadena que viene desde nuestra pesca artesanal y desde nuestra pesca industrial, con las diferentes especies en esta planta, que da trabajo a más de 400 personas en empleos directos y casi mil empleos indirectos, en los cuales se viene procesando el tajalí, el pulpo, el atún, el cataco, todas aquellas especies que nuestro pueblo amerita. Y sobre todo dando un valor agregado a cada uno de esos, creando para nosotros, generando empleo con un producto, una marca país que se llama el mercado venezolano. Es lo más importante que estamos dando aquí, desde Caigüire para el mundo. Y es un orgullo que lo estemos presentando aquí nuestro Ministerio de Pesca de la mano con la gobernación del Estado Sucre y con nuestros pescadores artesanales, nuestros pescadores industriales para el mundo, para dar trabajo, para dar empleo y sobre todo para garantizar la soberanía alimentaria. Estas son las imágenes de Venezuela. De la producción que se vive en Venezuela, desde el Estado Sucre, desde Pescaven, nosotros les pedimos este reporte especial para Venezuela News.